Sí, nos encontramos aquí en la aldea del avispero, con la novedad de un accidente de tránsito, el cual falleció un compatriota, ¿verdad? De nombre Porfirio Salinas, de 53 años, originario y residente del Lange, oficio comerciante, con una muerte de una herida de tex abierto en el céfano craneal. El conductor del vehículo, él era el acompañante del vehículo, el conductor del vehículo se desconoce en sus generales porque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial médico, el cual también le brindamos colaboración en la RPMT 99, asignada a la jefatura de Nacaomé Valle, al trasladar dos personas heridas en el mismo accidente de tránsito. En el busito se trasladaban personas que se transportaban hasta la capital. Así es, en hecho las personas que iban lesionadas son las que se transportaban en el microbus. Hasta los momentos ese es el total que tenemos, una persona fallecida y dos personas lesionadas. Gracias, oficial. Bueno, compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital. También les recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en todas las zonas sur del país.